No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más, nunca más Porque te dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Publicidades Scrappy El original The Drop of New York Mentías cuando me decías Mentías que yo era solo para ti Mentías cuando me decías que sin amor no eras feliz Mentías, de mí te reías y te volabas de mi gran amor Mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras ¡Ahí te va! ¡Mentirosa! ¡Ajá! ¡Yeeh! ¡Escúchala! ¡Chester! ¡Razario Morales! No vuelvas más, ya no te quiero ver, he sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más, nunca más ¿Por qué te dueña mi corazón? No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentirosa De mí te reías y te volabas de mi gran amor Mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras Muñeca Muñeca Y la evolución sonidera ¿Por qué te dueña mi corazón? No vuelvas más, ya no llen que nadce